Una cosa que me hace muchísima gracia Que te pone Comprar más Tú vas a comprar más Y resulta que hay un DLC De parte de la historia Uy, ¿y esto? Anda, mira, pero si esto yo ya lo tengo Este no lo tengo Pero esto te lo pasas tú, ¿vale? Que yo ya me los he pasado Este no me lo he pasado Mira, comprar la historia de Steph 13 euros de historia ¿Tú te crees? Si lo llevas a ver, reservo la otra La deluxe ¿A mí qué me iba a decir Que te venía con una historia más? Normalmente suelen ser Madre mía ¿Sí? ¿Quieres que empiece la historia, bebé? 60 centímetros a la cruz O sea, que mide de alto como el niño a la cruz A la cabeza son unos 20 centímetros más Así que imagínate un perro de un metro de alto Vale Que cuando se ponen de pie son más de dos metros Empiezas, empiezas Tú sabes que hay Tres Que te estoy hablando, escúchame ¿Tú sabes que había casos De... 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 Grandaneses Que de pie han llegado a lo alto de la nevera? ¿Para qué iba a coger el tarot de galletas? Sí, más o menos Bueno ¿Te imaginas un perro así? Es más grande Bueno Vamos a ver esto Que tiene buena pinta Aunque a la gente no le ha gustado mucho Y en ese tiempo ¿qué? No me han pasado muchas cosas Y ahora finalmente te vas a ir a vivir con tu hermano ¿Mi hermano Gabe? ¿Es este en español? No ¿Es correcto? ¿Es correcto? Este no me acuerdo si es Heaven's Prince Era lo donde pasa los primeros juegos ¿Puedo mirar? ¿No? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Con todo lo que ha sucedido, solo quiero lo mejor para ti. ¿Qué pasa, Pincho? No lo sabe. No lo hará cuando me dejo este lugar. Solo seré una chica normal en una ciudad normal. ¿Cómo se escucha doble? Por el micro de ahí. Pero como que bonito. Pero no puede ser, porque entonces también se escucharía el Dark Souls cuando haces cosas y no se escucha. Capítulo 1, cara A. Yo te dejo el dato. Agárramelo un rato. Ah, mira, ya empieza un juego. Pero voy a... Voy a hacer una cosa. Voy a mover la cámara. Hombre, a ver. Tú dices, Pincho, que se escucha doble el juego. ¿Tú? ¿O qué? ¿O qué? Sí, tío, yo tengo que tener una de estas. Tú dices que se escucha doble. Tú dices que se escucha doble. Bueno, ahora... Ahora vemos si se escucha doble. A ver... Tengo que ir para allí, ¿no? O sea... Hostia. Otra vez, su puta madre. Los bajones estos de FPS que me está pegando este juego. Es hora de ver a Gabe. Tremenda mochila, ya ves, tío. Hostia. Y estos bajones de FPS en un juego que se ve así. No es normal, ¿eh? Que me dices que es súper graficazos de la... De la putísima vida. Y ahí lleva ocho cadáveres, por lo menos. Ahí, imagínate la cantidad de bragas que puedes meter. Y quién es? Qué va de día. A ver. Tengo que ir con esto, tope de... Mirando el... El juego, ¿eh? Por qué bonito. Tope de concentrado. El pelo parece que está hecho con... Con plastelina. Hostia, vaya pedazo de bicho, tío. Pusa para salir del momento zen. Ah, que eso... Mira, ahí me da un ciervo. ¿Lo ves? No, 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 no. No, no, no. A lo mejor es porque está un poquito fuerte. Pero... El niño me tapa toda la perspectiva. Qué guapo se ve. Entre y vuelva a salir del... Del... Del directo, pincho. A ver si es cosa tuya. Es que me parece rarísimo. A lo mejor es porque está un poquito fuerte la... La tele. Puede ser. Que empajadito. Ya, ya, ya. A mí tú me escuchas bien, ¿no? Pues no sé qué puede ser, tío. Señor, pincho. Aloha. Ay. Ay. Demasiado momento zen, ¿no? Ya me puedo salir de aquí. ¿Qué pasa, Sil? Digo, Sil, uy, ese soy yo. ¿Qué pasa, Elise? Pues nada, hoy toca... Drama adolescente. Hoy toca drama adolescente. Está mal traducido. ¿Por qué? Porque ha dicho, hostia, de verdad es él. No es él. Se ha faltado el hostia. O sea, él de verdad. Lo ha dicho de verdad. ¿Qué hay? Si has visto tu hermano, por tres años. Quiero... Nuestro hermano, abrázale. Estoy cool con el hugo si te lo estás. Oh, está suave contra mis прыgados y aún es parte del protocolo. Es bien, sé si es muy bonito vernos de nuevo. Por cierto, el pincho dice que se escucha doble Uy, ya empiezas a ver cosas Es verdad, esta podría como sentir los pensamientos Al final se coge a su hermano, eso es lo que tú quieres, pincho Lo que tienes ahí, andando, estoy nerviosa Vale, se escucha doble, ¿no? Pues vamos a ver una cosa Mira Eso no es Ay, Dios mío Pues no sé cómo configurar esto Eh, no, no Sonido Vamos a hacer una cosa, chicos El altagot del mando, lo que voy a hacer es bajarlo Mira, te dicen los dos salud Gracias Es que es súper exagerada, ¿eh? Cuando estornudo Mira Anda, mira Mejor ahora Al niño no lo puedo silenciar, ¿eh? A Black Lantern is just up the street I mentioned I live above bar, right? Even better It's the tram You must be wiped I'm good Disturbed lo más fuerte, ¿eh? The mountains was amazing Eleanor, hey Alex just got here Alex, meet Eleanor Leith Owner of the flower shop And honest to God Royalty of Haven Springs Se escucha igual Se escucha doble Bebe, no me muerdas el pie Bueno, el pie no, la pierna Pues vamos a Pues voy a volver a hacer una cosa Pero si el juego está Esta... Esta bu... Mola porque Hay un perro que se llama Presa Canario Que es más o menos Familia del Pitbull Y pone origen Canarias Canarias, no, bueno O los plátanos También Si se escucha doble Yo no puedo hacer nada Si se escucha doble Sí, sí Un poco rápido en el detalle de hodas Sí, no, sí Qué chulo, ¿no? ¿Sabes que me gustaría que no tuviese bajones de frames? Que no me llamarías tú, ¿por qué? Decibel Dragon Tiene mi la tienda de tatuos Mira, el oso marrón Para comer Papá Papá Es muy bien Papá, papá, papá Papá, papá ¿Es este el primer stop de oficial en el tour? Absolutamente Si me sigues en el interior Te encuentras un exhibit de prensa Gabe Chen Buen flores de make-up Para una chica de chica Oh, no puedo esperar Se ha vuelto muy raro O sea, que tu hermano es un calzonazor Hey Gabe Riley Meet my sister Alex What's your greatest weakness? Uh, what? It's for a college interview We've been debating this one for days Gabe insists that I give an honest answer It's always better to give an honest answer And what's the alternative? Lying? Not lying, more like Stratégic half-choosing Like, I work too hard Or I save too many puppies Focus Focus It's always better to give an honest answer I've been trying to warn her Oh, yeah? Oh, yeah? What would you do? What would you do? I would be honest It's usually harder But then you come off as more authentic I'm sorry I'm sorry You two are already wonder-thwarting your way through town Yeah, yeah You can go that way No, 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 no Joder, dude I'm not entering the game Because I have to go there for the child Abel, si no se le va a dormir ¿Qué has liado? Sí, ¿qué has hecho ya? ¿Qué representan los girasoles? ¿Qué representan los girasoles? Lirios de los valles ¿Qué es para pedir perdón? Pero yo llevo girasoles, ¿no? Bueno, para pedir perdón a los lirios, ¿no? ¿Cojo los lirios? Sí, ¿por qué no? Go with the white bouquet. If you're trying to say sorry... That I am. And that I will. Papá. 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 You know, if Mac brought me flowers, half as often... Well, he wouldn't be Mac. ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 pero... ¿Está bien? 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 El juego se llama True Colors. Ahí está la coña. El True Colors. Los colores verdaderos. ¿Y alto se escucha el qué? Ah. ¿A mí? Pero si he bajado el volumen del micro. Uy, mira. ¿A mí? Pero si está... Mirad. O sea, tú puedes coger un ramo de flores. ¿Me das en el culo a alguien? No, no categoría para un viejo padre que no te ha visto en 8 años. Porque te fuiste aparte por el sistema de prensa. Eso es una maldición. Oye, mira. El Balak. Oye, un respeto a mi bebé, que me cago en el mundo. ¡Ay! Que tiene... Este soy yo. Mira. Es un gnomo calvo con una camisa de plátanos. Ese soy yo. Ay, bueno. De una niña que tiene poder, ¿eh? Sí, resumido. Bueno, es una historia. Ay, resumía. Una historia interactiva. Ay, mira. Le he puesto la... Ahora, ahora mola más. Es mi padre, ¿eh? Dios, ese es tu padre. Qué horror. Él es el que es un fenomeno. Los chistes malos, por favor, stop. No me quieras. Con los chistes malos, tío, ¿eh? El movimiento de la pequeña casa está de moda vivir en casas pequeñas. Con los chistes, por favor. Espero que a Charlotte le gusten esos lirios. Empleados solo, empleados, empleados. Joder, mancha, que no se puede ir a ningún lado. Me quiero explorar los h Central. No se puede ver. Ay, no se puede. Yo no he cuidado. ¿Qué? 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 ¿Están ya ellos? ¿Están ya ellos? ¿Están ya ellos? No. ¿Están como familia? Alistair y Ava Murphy Nana, por eso, nos quedaron antes de que yo nací ¿Qué? 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 ¿Qué hay por aquí? ¡Uy! ¡Una silla! ¿Quién se siente en la caja decorada? ¿Cómo matarte lo que tocas? ¿Cómo matarte lo que tocas? ¿Qué? Me encanta el sarcasmo, eh? De este juego ¿Estás listo? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¿Qué están mirando? ¡Pierretes! ¡Oh mira! ¿Cuánto tiempo has estado en charlotte? Tienes tres años, creo Tienes que gastar mucho dinero en búsquets Está valiente A ver ¿Ponía calvo? Calvo A ver Empresa minera Tifón Tendrá el siguiente volador automática Automatizada No sé a qué coño se refiere, pero vale ¿Tú lo estás leyendo? No No sé, es que es un aviso, porque no sé a qué se refiere Ah, un Tifón No sé 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 ¿Qué estás leyendo? 9º Warden ¿Has encontrado el scepter de serenidad? Ella está buscando el scepter Pero creo que ella va a ver el bangle de vanishing Para llegar a él Las vidas se llevan bien La invisibilidad es mi poder favorito Yo prefiero el anillo de fuego ¿Qué le dirías tú? Llévate bien con el hombre que es el niño ¿Y cuál sería? La invisibilidad es mi poder favorito Bueno, no sé qué me ha dicho el balac Que se escucha doble Pues no sé cómo se escucha doble O sea, lo único que me da que lo puedo probar No tengo que mover la mano Es que no sé por qué O el pause Es que no sé por qué puede ser Oye, me lo han dicho O sea, tú eres el tercero que me lo dice Vale, a ver, a ver Si se escucha doble Pues ¿Cómo puede ser que se escuche doble, tío? Es que él No me Nivel de micrófono A ver Si lo pongo así, ¿qué tal? Bájalo un poco más ¿Ah, sí? Es que sí está muy bajo, ¿no? Bueno, pero solamente se nos tiene que ir a nosotros ¿Ah, sí? Como era así ya está bien, ¿no? Demasiado alto Joder, el puto micro este, tío Ahí, ahí ¿Aquí, aquí? Sí, ahí, ahí Vale I mean I'm not an expert on old minds But that would scare the crap out of me Perfecto I just like to explore sometimes It's no big deal Oh, man No, pero si es con el llamar sobre no pasaba nada Porque la tele estaba más baja Bueno, bueno No pasa nada No me he enterado de nada De lo que han dado Joder Pudo Balak Le voy a decir que tenga cuidado, ¿vale? Uh-huh I know we just met But Be careful out there, ¿ok? You don't need to worry Really Ahora se escucha bien, Balak I think I'll check out that record store Nice meeting you, Ethan Pokémon Time Record Raiders Yo lo escucho con eco Pues entonces ya eres tú Porque yo lo escuchaba bien Eco en qué sentido? Eco, 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 eco ¿Quieres cago en bucle? ¿Puedo hacer un bucle? ¿Puedo hacer un bucle? Oh, wow Wow, increíble Como a la tienda, ¿no? This place reminds me of the shop Gabe And I used to go to He'd save up for weeks From his shitty car wash job Just to buy us something to listen to It's crazy Here I am Years later Still waiting for my big brother In the record store ¿Qué pasa? Except this time Si, se escucha como con eco En la parte esta del Kingdom Hearts En la que habla la Kairi En los recuerdos Y suena de fondo un mini eco Pues así se escucha A lo mejor tienes que bajar un poco más el micro Madre mía, tío Pues vamos a bajarlo Esto es demasiado bajo? No sé, prueba Está al mínimo, eh Bueno Bueno I'm buying the record ¿Lo he bajado al mínimo? No way Uy Ahora su curso Pero el paciente es el fin Esta es la amiga De la tía esta La Steph, ¿no? No sé, pero tiene una pinta de que se ha salido Sí, por favor Oh Ah ¿Está wish de un icono o desfile de zombies? Desfile de zombies Te la dedicamos a ti, Malak No, hombre Citizens of Haven Springs That was the Wednesday With Bomb Squad Up next A very special request From Some chick ¿Sí? Sí, se sigue escuchando con eco Es como cuando estás en un estadio Y en el partido resumen Rezumba el eco Pues es lo mismo Yo vi que he girado ahí No puedo hacer más Es el micro Y o sea Es el micro Y el micro Y el micro Y el micro Which is confusing Because It's Obviously open Wait Are you Alex? That's me Wow Gabe's been talking about you coming since Forever I'm Ryan Hi Ryan Nice to meet you So All the way from Portland, huh? What do you think of Haven? ¿Qué opinas de Haven? Da igual si a nosotros no nos tienes que escuchar Tienes que escuchar a los personajes Bueno, Haven, he visto cosas chulas I've seen some cool things so far Like This record store is amazing I didn't expect anything like this here Yep It's our cultural landmark for sure So The store is closed But they opened it just for you You must be picking up Something pretty important Yeah Well You could say that An outdoorsman's guide To the calls of Common birds Pero bueno Wow, that's Eso es una mierda ¿Qué le digo? Eh, no sé Puede ser sincero o educado No lo conoces Not what I was expecting at all It's a pretty obscure record The National Park Service gave it five stars So You're a Colorado State Park Ranger It's all coming into focus Well Pummer the store's closed I was thinking of getting a gift for Gabe But I'll figure something else out I don't even know if he still listens to records He does Charlotte just got him a record player for his birthday I'm pretty sure He put something on hold So you don't work here Steph won't mind It'll be the easiest sale she's ever made If I could just find the whole list Hmm Damn I know I saw it before Want to help me look? Oh, yeah Any ideas on where to start? No idea Stuff leaves stuff all over the place ¿Qué es esto? In these troubling times The world could really use more rock songs With clarinet solos Sí, claro Joder, yo no veo ¿Cómo me? Perpetual motion Looks exhausting ¿Qué es para todo el Homer? No, podría DJ Jordison ¿Cómo puedo conseguir un rico polo clarinetista para comprarme cosas? ¿Qué es esto? ¿Eh? Tú, dime ¿Qué pasa? Dicen que cuando Estás debatiendo entre dos cosas Hazlo a cara o cruz Y solamente puede pasar que O el resultado te agrade O te decepciones Si te decepcionas porque quieres más la otra cosa Y si te agradas porque querías más eso ¿Y qué pasa? Nada Bueno, se lo to Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Partituras It's been so long since I've played Ah, que toca Esta chica toca cosas Dave and I used to dream About cutting demos All the time as kids Never got there ¿Qué? ¿Por qué lo que ha dicho esta? Bueno, sé Pero, 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 pero Mira ¿Es es malo Que la nota Me hace que me quiera Tenerla más Si volver a tener un boxer O si cogerme un perro gigantesco a lo gran danés Oye Oye ¿Qué hago? Pone ¡Ah! ¡Coño! Oye Hola Eris ¿Qué hago? ¿Ignoro el papel? ¿O le hago caso al papel? No toques No toques Mira, un presa canario Un presa canario Eso es que es un... No, tío Eso son... Eso son... Necesitan mucha disciplina Y pueden ser agresivos Tengo un crío Los dan para cazar pumas y escanario O sea, o sea, que buena, ¿no? Mira, el baladite que toque Porque no hay... O sea A lo mejor la tía sabe tocar Y me pierde aquí algo súper chulo No, pues dale ¿Te doy? ¿Le doy? Le damos ¿Estás tratando de morir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién quería ver qué sucedería? ¿Te estás solo luchando detrás de una walla de sonido Hey Luch o no Yo he oficialmente matado la muerte ¿Qué? ¿He parece genial? Para un copo de árbol ¿Qué? ¿El registro de aquí? ¿Pero cuál es? ¿Qué? ¿Qué? Este lugar tiene solo la cantidad correcta de dorkidad. ¿Por qué te has metido en el culo? Así que esto es Haven Springs. La pequeña ciudad tan profunda en las montañas que la enfermedad de coche es el precio de entrada, con su propia estación de radio, barato de registro y dispensario. No, es de jugar, creo. Pero aún no se siente real. Mi corazón. Como si pudiera despertar en esa casa de grupo en cualquier momento. Pero supongo que esto es mi casa ahora. Bueno. Que la música chica. Es claro que sí, ¿sí? Buenas tardes. Bueno. No, 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 no. ¡Uy! ¡Que sí que me lo han comprado! Claro, es que son canciones. Scott Street, de Heavey Bridges. Ah, sí, me van a tirar el stream por para un videojuego. A very small town. Mira esta cosa que he comprado. Es un cochecito. Es que no me voy a ir al final. No, ¿por qué me voy a ir al final? ¿Te imaginas? ¿Por qué transmites un juego con la música? Hombre, pero si no eres un canal grande, ¿no? Bueno, sí, no, te no miran a mí, ya me lo hicieron. Estaba streameando, me puse música de fondo. Y me chaparon esa parte. Sí, 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 y era el take on me. O sí que tienen tiempo para perderlo en ese twist. Oh, qué tiene. I'm detecting an indie pattern. Ok, a seriously obscure indie pattern. Mira esta el bala que es los ojos. Color me impressed. Espera eso Es que el precio... ¿Qué pasa? No te preocupes. Just going to... Ok, just kidding. Esa es Lukey. Thing is, she's sitting on the hold list. We could use her toy to lure her away if we can find it. Give me a hand. Valkyrie. That's one badass cat name. Valkyrie. That's one badass cat name. Su juguete. Su juguete is... Emergency guitar. In case of sweet jam sesh, break glass. Chores are an excellent way to learn personal responsibility, Alex. Look at the tasks of this girl. I'm going to ask her. Passing the fregona is incredible. She puts it as a task. Passing the fregona. I did a report on Jane Eyre once in high school. I'd love to actually read the book one day. I love that this town has their own radio station. Yes! If you have to sleep, have you seen it? Yes. Yes. Colorado digs its alt rock, I see. She wants to see this, it's very clear. Hello. Let's see... It's a bit... ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está? Diti. Házme guapa. Guapa, guapa, guapa. Házme guapa bebé. Dice que se escucha muy fuerte, ¿no? Vamos a bajar un poquito esto Vale Emisión en directo Venga Si hago así Más contento, ¿no? Venga, ya está Manda huevos, tío Que no puedo retransmitir el juego Porque viene aquí la gente a ofenderse Porque hay canciones con licencia Pues tío, si están metidos en el juego Pero a ver ¿Qué pruebas tengo que hacer? He cogido el juego, lo he metido en play Y le he dado adelante como con el Demon's Souls Y no ha pasado nunca nada, tío Que es este juego Es este juego que no está bien hecho, tío No, si no pasa nada, si a mí me da igual No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No, Colorado digs, es Alt Rock, lo veo Bueno, yo no he derecho, yo no veo Es el lag, seguro Uy, mira, yo no veo, tu hijo no me deja No, si estoy buscando el animalito del gato Que no sé dónde está ¿Y qué tal de pensar que es un animalito? Yo qué sé, yo me imagino que es un juguete Bueno, es un juguete, es un tiempo Es un animalito Bueno A ver No me chupen el pelo, hombre, por favor Bueno Es un juego de estar sí, ¿eh? Bien Llega, tío, entre uno y otro Me estoy buscando Ya me ha ca... Ya me ha ca... Ya me ha ca... Ya me ha ca... Ha... A ver, tú No, empezar, **** Let's talk No, todavía So, what's the prediction? What do you think Gabe listens to these days? I think Gabe's gotten so emo That he doesn't like instruments anymore Just dudes Screaming and crying into the microphone Dear God Let's hope not Well There's only one way to find out Let's see if we can find That cat toy Surprisingly not covered in stickers Looks like a toy could live here What if He exclusively listens to Smash Mouth Wait for it Cover bands I disown him Damn Pegadinas There's only one Pegadinas Eh... Please have the toy The suspense is killing me Prime Cat Toy Real Estate Maybe in the junk box In the box of contrasts Obviously Oh And we have a winner Obviously Good guess Look, is there a animal? A raton What... What typical Be safe out there If I die a horrible cat related death Tell Gabe I'm sorry Who's the security mammal now? Meow 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 Alright What... What a... Good idea Thanks For a guy who lives in the woods I'm... Pretty good at this customer service thing What a nice Meow 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 ¿Pringado o por qué? ¿Estas bien ? No, no oldu ni de ir. ¿Vame ver qué? ¿Vale? ¿No tienes idea cuánto tiempo que yo lo agregó? No, no. No puedo venir acá. Estoy trabajando. ¿Qué pasa? Tiene ansiedad Organizar un LARP no debería ser tan difícil ¿Tú crees que se acaban liando o qué? ¿Estás bien? A ver si es verdad De maravilla, ahora mejor Hombre, ya no tengo que pasar la movilización ahora mejor Sorry, I was just a little thrown for a moment Thanks You got it It's impossible Somehow I knew I'd find you in here Things went well with Charlotte? Thanks to your help It can't wait for you guys to meet I think you'd be great friends Speaking of my two favorite people in my favorite place What have you guys been up to? Just looking around Este lugar es muy dulce. Cada vez que estoy aquí me recuerda a ti. No me sorprendió de que te guste. De todos modos, estoy feliz de que te conociste. No solo es este hombre mi mejor amigo, él es el mejor guía a Haven que podías encontrar. Y este hombre me da las mejores bebidas. No sé. No sabe. No, el día 27 empiezo. Por cierto, Mac estaba aquí antes y... él realmente quiere hablar con ti. Él sabe dónde encontrarme. Bueno, mi jefe empieza en 20. ¿Estás listo? Voy a seguir. Tengo un show de radio para hoste. Pero ¿cuál ha cumplido cada año? Yo te daría alguna cosa chula. Pero estamos muy liados con lo del bautizo. ¿Ya le llevaste el biberón al jefe? Porque él sabe que tenía un bebé jefazo. ¿Te preocupes? No, sí, por supuesto. Escuchen Terra. Estaba de Castagnol. Estaba Fernández y pada News Radio. Ah, sí? ¿Estaba Fernández? Está el hombre, Hypanto. C Herren de Podcast. Es un hombre. Estaba Fernández. Claro, ¿verdad? Sí. Estaba Fernández redonde, más33 en general. hasta que se salga de trabajo pero me gustaría estar en casa ¿está bien? sí, te lo hagas sí, te lo hagas pero voy a ver el trabajo más tarde mejor que se ha hecho, ¿cabes? ¿cabes? bien, te conocí sí, igual, nos vemos es tan weirdo ver que tú haces el trabajo de papá ¿el trabajo de papá? ¿estás bien? no, 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 no no, 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 I'm better than a dad I'm like dad plus We trust each other He tells me stuff, he doesn't even tell Char Ethan didn't tell Gabe about going to explore the old mine ah, explore the mine ¿cabes? ¿or debería blow his cover? ¿qué hago? No sé, tengo muchas cosas que le damos, pero si la 21 está cumpliendo No sé, no sé No sé Yo se lo guardo Yo te lo guardo Yo te lo guardo Just thinking about you as the Hobbes to Ethan's Calvin Exactamente, that's exactly what it's like Except you're, you know, dating his mom Clearly you haven't read my Calvin and Hobbes fanfiction Wow What? What do you say we get yourself out of here? Bueno, a mí no se me pone nadie No importa Es verdad, tío This is what a mining town looks like Thought there'd be more guys and overalls running around With soot all over their faces Exactly What do they mine here, though? Used to be silver back in the day And now? Uranium They blow these big holes in the mountains and sell it off to nuclear power plants Oh Yeah We'll actually be able to hear a blast later tonight It's pretty intense Sounds like it Look who it is Jed Hey, got someone I want you to meet Alex, this is my buddy Jed Buddy hell, will you listen to this horse shit? His boss he means You own the Black Lantern For the last 12 years or so It's good to meet you, Alex Heard a hell of a lot about you Only bad stuff Mostly lies Your brother's full of shit You know that? He just about wet himself Waiting for you to get here I was excited to see him, too Guess we're an almost wet-yourself kind of family I like her Yeah, she's okay, I guess We're heading in You coming? In a minute Supposed to meet Eleanor to talk spring festival decorations He tell you about the festival yet? Not in detail I'll fill you in later You do not want to get this guy started I'm loquoisious, goddammit It's charming Before you leave Word of warning Max got that old bug up his ass again So I've heard What's going on with Doc Mac? Just, you know Eyes open Anyway, you guys go settle Alex, pleasure All mine, Jed So Spring festival equals mountain prom It's a lot cooler than it sounds Not possible I have an eye that I'm crying I'm picturing some straight up wicker man shit Oh, you've been before Tengo el lacrimal estropeado ¿Alguien me lo repara? Así puede ser de un puñetazo Una linterna negra Por favor, entra en este antro de mala muerte No me dejas quedarme tanto tiempo Cuarto de eso Qué jovenzuelo Es verdad que vivían encima de un bar Pues vaya pedazo de piso Para vivir encima de un bar, eh Shit, man ¿Esto es todo tuyo? No se siente tan sorprendido Por favor, esta guapo Cuando dices que tenías un lugar Cuando dices que tenías un lugar Que tenías un lugar Estaba pensando que pequeño Pero muy bien Bueno, pues Bienvenidos a mi crib Y la mejor parte es Es actualmente tuyo Como que mío A ver Me encanta Como que mío Me encanta Como que mío ¿Me estás regalando la casa? ¿Qué es lo que tú decías? ¿Esto es mío? Es esta cosa donde la gente tiene lugares donde vivimos ¿Quieres preguntarle chico o qué le digo? No Sí ¿Gabe? Con mi público Bueno, bueno No tiras demasiado Y en encarguen En los acuerdos Y en una acuerda Un jet me va a kill me Si eso se ocurre de nuevo Sí, claro Sí Eligen las decisiones Ellos no pierden gracia Estoy jugando yo Es como cuando me pasé el Demon's Souls Y lo primero que hice fue Reventar la cabeza a la Maiden ¿Claro? Es lo mismo Esa decisión el público no lo acepta, pero yo sé. Es solo... Te veas mucho como imagino que te hubieras. ¿Cómo imaginabas? ¿Te veas como esperabas? Sí, ¿no? ¿Sigue siendo tú? No me esperaba la barba. ¿Qué le digo? No sé. ¿Sigue siendo tú? No, pues, seguir el cariño y no me esperaba la barba es darme un toque más de a mí. Y quitarle el hierro. Sí, ¿verdad? No me esperaba la barba. 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 ¿No te lo dijo? Cuando te mudas a Colorado, te obtienes una barba increíble, una sabiduría de cerveza y una subaru. Es divertido. No me esperaba ninguna de esas cosas. No te preocupes. No te preocupes. No te voy a parar de nada para obtenerte tu propio Colorado Welcome Kit. No te preocupes. No te preocupes. . Selepas la arroba del otro. ¿Cuál tiene tu barba? Bueno, lo tengo primero para ti, así que tengo el crédito. No, 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 no. No, 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 no. Es que yo lo veo súper estúpido, ¿sabes? Compartir algo así. Tu turno. Vamos a hacer eso normal. Bien. 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 Es como pregunta de ... Les he tingues sonido. Bien. La hemos terminado. a mi shift. Great. estoy bien porque todavía no controla los poderes pero que tiene que ver lo de la música no tiene nada que ver estoy bien o sea, hagas lo que hagas y va a venir el gilipollas es un evento de la historia eso pasa sí o sí me pasa ya un par de estos juegos y hay cosas que no se pueden evitar sí, sí, sí claro o sea, venía por otro motivo no porque tuviese la música alta Ryan, hola soy Ryan a ver si seguimos hablando más tarde me está tirando los trastos a ver, Steph mira, Steph hola soy Steph el lanter de esta noche lo mismo digo los están leyendo todos, ¿no? no a ver Chelsea ¿quién será tal Chelsea? ¿no puedes subir más arriba? hoy sí hay conversación hay conversación vamos a cotillear pero bueno ¿cómo se pegan, tío? o sea, eso es del hogar de acogida, ¿no? vale oye rollo bollo ¿por qué? ¿lo irás? ¿me prestas unas compresas? pero por favor aquí se regalan compresas ¿qué es? uy Dios, qué mona por favor vaya vale vale gave hostia que hay bastante conversación, ¿eh? a ver no sé quién es ptc joder, macho ¿qué hago? ¿sigo leyendo? ¿o le tiro millas? no sí eso está bien verlo porque así sabes un poquito cómo sé que se cuecen ¿no? pero bueno tiene es que es que es que es que ¿sabes qué pasa? que la chica es un glass cannon es el bardock está todo fuerte pero no se mueren cabrera ¿qué ha liado? ¿qué ha liado? ¿qué ha liado? ¿no? ¿La señorita? O sea, ¿por qué están en un hogar de acogida? Son niños de los padres, ¿no? Es huérfana Es un emoji I'm so excited El novio más pasable del mundo Ah, has acertado con los lirios Tendré que acostumbrarme a darte la razón Ya me he cansado de escucharlo Nuestro barrio en my block ¿Qué es eso? Uy Y es como el Facebook Sí, sí, sí ¿Qué me queda por hacer, Ryan? Doctora Pero Esto no tiene nada de conversación apenas, ¿no? Vale Brigitte ¿Esta quién es? No te quiero que pertenece a nuestra familia, zorra ¿Qué te vas a quedar aquí? Y vete por donde has venido No te vas a quedar aquí Y vete por donde has venido No es que yo que pensaran tus padres de esto No te van a creer Lo has puesto todo por escrito en estos mensajes Nombreras que te ves Pero bueno, tío Hay más, ¿eh? Mariela Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Sigo? ¿Sigo? Sí No, es una zona Después de aquí yo tuve que volver al hogar de acogida A ver No pasa nada Ya está en mi lista de personas que no me da la pena si las matan Pero bueno ¿Qué le pasa a esta chica? Está súper angry, ¿eh? Yo voy bajando, ¿vale? Hola Estoy por tu zona ¿Te empecé a tomar algo? Hola chica Ya estoy por ahí de copas Así que nos vemos, jeje He conseguido mesa en autis De puro milagro, vente De puta madre Voy para allá Puedo quedarme contigo Tal vez necesito salir de este infierno Que es el hogar El Pink Hans Tal vez se nos dirá algo más a los vientos Ya que empieza a pasar de ella, ¿no? Porque la intento de saber una persona Seguramente ¿En el contexto de qué? Pues Por lo que me dice Katia A lo mejor le intento tirar la caña A besar Porque la chica será lesbina ¿No? No tiene nada Nada Pero ya sabemos cómo es la gente A ver Vamos a ver Y creo que ahora el suicidio Manejase A sí mismo Del doctor Espero que te resulte útil Solo que yo sé cómo te Te sientes Después de lo ocurrido Jadal está bien Está molesta Que es lo normal Como comprendidas Pero no está herida Lo siento mucho O sea Ya sabes que Le metió un par de hostias a la tía ¿Ya estás instalada? Sí ¿Me puedo pasar por tu cuarto? Sí Este usuario ha sido bloqueado Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le bloquea? No sé ¿Y quién me deja alguno por leer? Gene Hola, Gene Para ti soy Cosmo Charlie ¿Con quién hablo? ¿Aún vendes? Mira, pillando Solo la pena que sabe dejarse llevar de verdad Pues vale Tanto da Pero Vale, comprando drogas Va Voy a seguir, ¿vale? ¿No te faltaba uno con Isaac? ¿La conversación? Isaac Estamos de cotilleo Isaac Hostia, tío Es que es un pedazo de párrafón Que flipas Estamos leyendo las conversaciones En el teléfono Para enterarnos un poquito De las cosas que lía Vale, esto es en otro sitio Te has equivocado Uy, perdón Es coño, soy la de jeje Dios, ya me estaba dando un bajón ¿Cómo se te ocurre? Me encantaría quedar para tomar un café algún día Me lo debes por gastarme sabrosa Broma tan cruel Pep, Pep Preparan una sangría Sangría Cuando cobre el primer mes Me va a dar un homenaje con una sangría Si la siguen haciendo en época hueso Te las hacen siempre Bien Una sangría para mí solo Es que es lecor Barra borracho Barra mayoneso Vale Entonces no Quedamos a las tres Vaya Madre mía Este se la quiere zumbar Sí Se la quiere zumbar Claramente Si no habéis leído entre líneas Que te invite a cenar palomitas y peli Es que quiere meter mano ¿No puede ser las dos cosas? Con vino y pan Y todo el mundo hace de verdad No te flipes campeón Hola Isaac ¿Estás por ahí? Hola Greg, ¿qué tal? ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa esta noche? La vida en hogar de acogida Está quedando conmigo Claro, sacaré el vino Lo de anoche fue increíble Todo bien ¿Qué tal? Ya que está de acuerdo Además Ya que está de acuerdo Hijo de puta, tío ¿Eh? ¿Qué es lo que hago ya? Sí, 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 sí Qué cabrón Creo que ya está, ¿no? Ay, mira, aquí está el diario Recuerdos Ya leeremos el diario, ¿vale? A ver, vamos a deshacer la mochila Que Balak y Erick creo que decían Mochila, que parece un durmo gigante la mochila, pero vale Sacar a Shushu No lo sé, vamos a descubrir lo que es Shushu Oh, Dios Shushu va a parecer tan grungy en este chico Ella ha llevado a mí a través de algunos momentos difíciles Pero Estaba esperaba que estéramos terminados con eso Sacar el cómic Ethan tiene mucho talento Ah, esto lo ha hecho Ethan Esto es una gorda de los monstruos de Monheim De Monheim se ha desbombado Está basándolo en... ¿Qué dice Balak de meter mano? ¿Te parece esto más interesante? Nada Que la gente es cruel Sangre Claro, y por eso quiere Ir a explorar la mina, ¿no? A ver ¿Qué habrá aquí? Sacar las cartas ¿Y estas cartas qué son? Cartas para Raleigh ¿Verdad, verdad? Un saludo de la escuela ¿Un hombre que fue a Juvia? ¿Quiere ser tu estudiante, hermano? ¿Qué, fuera de la gracia de su corazón? ¡Oh, Dios mío, Balak, somos amigos! No hay nada que ocurre entre Gabe y yo A ver Vamos a mirar a Shushu Mira, Balak Tu lado tierno A ver Sacar la foto ¿No tienes de eso? ¿Qué es lo que nos ha cambiado? O sea, que tiene una recreativa y todo Vete a dormir, hombre Que eres un niño pequeño No way La nombia te falta por decir lo de Momir Yo te lo digo Creo que Gabe no cortó a nuestros padres Qué maturos Mira a ellos La mamá es saludable El papá es solo un tipo de a***** O sea, ella tiene la foto recortada con los padres, ¿no? A saber qué les pasaría ¡Hostia! Vamos a cambiar a la chica Pajaritos libres, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Colorado! El gatito ¿Cuál me quedó este? ¡Qué mono! ¡Sacaré el diario! ¡Uuuh! ¡Mi diario! ¡Ahora de añadir mi última edad de olla! Mi diario, tengo que anotar mi última edad de olla ¿Cuándo le has hinchado hostias al Mac? ¿Y el nombre del ordenador? Sí, es que es Mac, de los Mac Entonces Mac estaba leyendo los textos de Riley Boyfriend of the Year ¿Qué? ¡Para! ¿Qué? ¡La manía! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Hasta la misma edad de olla! ¡Vale! 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 No hay recuerdos Uy, ¿qué es esto? Corta para Riley Si, total, el diario lo lleva encima Bueno, si no tuviese otra cosa que hay que hacer Bueno Me encanta porque yo Voy a terminar esto después 5 cosas Yo hubiese hecho así con la mochila Todo el tema de la cama Uy, ahí debajo Debajo de la cama Uy, una guitarra Uy, mira Pero no me lo traigo una guitarra Alex No fucking way Aquí tienes un detalle también, mira Me voy a volverte dándole caña G Y lo de bienvenido a la casa en la traducción se va a comer No No, ¿qué quiero poner? Pero, mira, esto es una copia del De la estofas De nuestra De nuestra niña tocando la guitarra Bueno, Alex Bueno, Alex ¿Y tú te ha salido? Te ha salido? Chau, chau. 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 Gio ha tenido que dar mil vueltas para dormir. Ha pasado por varios salvajes de acogida. Yo también soy de culo. Los morales. Los morales. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 oí 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 No, 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 no. Me bañé, ¿no? Me bañé. ¿Qué cojones, tío? Bienvenido a un nuevo juego. Sí, sí, está metido aquí en el jueguecito este. Tío, esto me recuerda muchísimo a los años 70, 80. ¿Qué pasa? Aquí tiene de malo esto. No, 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 no. Sí está aquí para... Tienes que evitarlo. Ah, que te mata. Pues sí. Me murí. Creo que hay un logro por pasarte el juego. Sí, quiere salir de la partida. No, 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 no. Vamos a seguir jugando. Pero jugando, jugando, a ver qué pasa. No, jugar un juego dentro del juego. ¿A ti qué te parece? Es lento, ¿no?, de momento. A mí me gusta algo, ¿eh? Sí. Sí, no. Allá, ya. Basta tienes que cuidarte. Ya he cuidado a Mac. Vamos a ver cómo estás tú. Oh, looks pretty nasty right about here. Ah. ¿Qué, eso es cuando respiras? Alex, lo lograste. Ah, ¿verdad? Lo siento que te vayas a ver esa lucha. Qué terrible impresión. Papi, voy a la estación. Necesitamos un first aid kit que no prevalece la descubrimiento de la bacteria. Está bien, no tengo que ir. Bueno, Ryan sabe lo que está haciendo. Ahora, por favor, con él. Adiós. ¿Qué está haciendo hoy? Ya, todo está ¿Cállate es bueno o subiendo malo? No lo sé, no sé qué decirte Reciéndose, por supuesto El primer día de mi nueva vida Oh, bien Me alegro que Max' estupidez no ha arruinado todo Exacto, vale, subiendo bien Heard Ethan gave you an issue of his comic He obviously thinks you're really cool Mejor que Gabe Mejor que Gabe, ¿no? But does he think I'm cooler than Gabe? I'd say you have a shot Gabe plays dirty though Like he secretly teaches Ethan to swear Beef pie special, watch the gravy Jed, you didn't have to Now Ryan said you're skipping dinner No starving artist on my watch I do have to get going I'm making some pieces for the spring festival And they have to be done tonight Sorry I couldn't talk longer That's okay So glad to hear Alex I'm looking forward to getting to know you Yeah, same Bye Thanks for supper Yep How much When you get the money? You're not going to slow me I'm going to visit a podologist You can visit a podologist You can visit a podologist You can visit a podologist oye por lo menos que hay un poco de años de experiencia como un servidor uy, me está pidiendo trabajo, el señor me voy a decir la verdad, también Gabe es lleno de mierda nunca he trabajado en un restaurante nunca ha parado ese pero, me gustaría me gustaría trabajar, si experiencia no hay problema ¿Quieres probarlo? no es demasiado ocupado ahora mismo y nosotros mantuvimos informe alrededor de aquí ok gracias bien tenemos algunas personas que necesitan el trabajo Ducky y Dianne, ahí Steph, aquí hay una mesa en el detalle que necesitan el trabajo puedes dar las ordenes de comida a mí y manejaré a quien aquí en la bar ¿de acuerdo? de acuerdo claro es muy agradable haberte aquí, Alex queda bien encima ya, pero estaba haciendo que tu hermano quede mal creo que soy un servidor ahora voy a ver lo que vamos a ver ¿pues esperar? ¿quién son estos? ¿quién son estos? hola soy Reginald Macallister la tercera Ducky de friends antigua entreprenura ahora retirada y esta joven es Dianne hola Los pedorros del pueblo, ¿no? Ahí está en plan, no me habléis. Es perfecto, es bonito. Es como un lugar. Yo sé, yo sé, yo realmente pensaba que me odiaba. Luego vi las montañas, conocí algunas personas, y ahora no estoy nunca leaving. Dianne es una geografía, recientemente trabajando como el proceso de gestión para Typhon Mining. Estoy feliz que hay otro nuevo mundo aquí, también. ¿Puedo te comprar algo? Oh, sí, estamos súper hungry. Yo me gustaría un pie especial con frías. Cheeseburger, with mushrooms, and my usual to drink. Jed will know what to do. All right, I'll go put that order in, thanks. Pues que oro, ¿no? My dad was in the service. Typhon's not a bad company. That looks radioactive. Alex, right? I'm Steph. Hey. Just seeing if you need food or anything. Oh, no, I'm good. Thanks, though. Sorry, I couldn't hang out at the record store. I've got some time now, though, if you want to chat. Sí, por supuesto que sí, obviamente que sí se van a liar. Eh, díle no, porque estás con alguien. So, are you, um, here with somebody? Or...? That's Ryan's stuff. Apparently he ditched me for Gabe. They went to get first aid. Being a hero again. Ryan's always doing that. It's a Lucan family thing. Um... Have you heard about Jed's rescue? It was a big deal. Back when he was a minor, he saved... I can't imagine. Alex wants an earload of Haven trivia just now. Sorry, Jed. He doesn't like to brag, but there's stuff about it all over the place if you look. Interesting. Is that your shot? What is that? This is bedazzled kiwi schnapps. No one's ever ordered it, so Gabe's trying to get rid of it with the jukebox game. What's the jukebox game? It's like a short version of 20 questions, where you're trying to guess the song, guess wrong. You have to take the shot. Ryan and I are going to play... You want to take his plays? No, I'm still working. No, thanks. That shot looks a little too dazzling for me. Okay. Let me know if you change your mind. What? Is that record store inventory? No. It's character stats. Do you know what a LARP is? I've heard the term before. Live-action roleplay. It's like a tabletop role-playing game, but acted out in real life. Costumes, foam weapons, beanbag spells. It's great. Gabe was talking about a LARP with Ethan. Yeah, it's next week. They're coming with me. It's their first time. I'm so excited. It's like a fricky, no? Hmm. Would you ever want to join us sometime? Obviamente. Sure, I'll try it. If you and Gabe both like it, it must be super fun. Obviamente. Sigo trabajando. I should get back to work. Y luego me pego el chupitazo. ¿Qué le pasa? It must have started vibrating my lockers, starting moving from scratch like this? Fucking terrifying is what it is. You're telling me. I mean, sure. But it's not like... Okay, let's say this is what he needs. It's stopped. Damn, boys. Always fighting. Time to grow up. Should've seen Gabe go at it with Dad. He's come a long way. Hey, Dad. Yeah. I've got an order from Ducky and Diane. Go ahead. One burger with mushrooms. One burger with mushrooms. Uh-huh. And? It's a lot of fried, right? It's going to be special with setas. One pie special with mushrooms? Ducky asked for his usual? Yeah, he did. Yeah, he's fond of a particular rye whiskey. I keep a personal bottle for him. Oh, that's odd. I don't see it. Oh, now wait. I bet Ducky took that bottle upstairs last night. Yeah, he and Gabe went on carousing long after closing. Oh, yeah? Yeah. Serves him right if you ask me. But feel free to go upstairs and look for it. I'm sure he'd be grateful. Oh, if you can't find it, Deputy Pike was with him. You might have some idea. He's usually in here around now. Probably arriving soon. There must be something around the Black Lantern that can help me find Ducky's prized whiskey. Still wants to hit the trails later this week? Tengo que limpiarse la última mesa, no? Shit. Now Mac's scared. At least he's not freaking out anymore. He won't make me lose control. He's scared because he hit a girl. Tell me, tell me. Holy shit. Can I talk to you real quick? What do you want? Listen. What happened upstairs was fucked up, right? From both of us. Where are you going with this? Look, Riley's headed over here. She's pretty heated. I don't think it helps to recap all the gory details, you know? Okay. So, you're saying you want me to lie to cover your ass? No. No. Just, like, let me handle it. Look, she's gonna break up with me otherwise. We've been together four years. She is the best thing that's ever happened to me. I don't know, man. I don't know, man. I don't know. I don't know, man. Shit. I don't know. I don't know, man. I don't know. What the fuck is wrong with you? Oh my God. Look at your face. No, it's okay. Don't even. What were you thinking? Where's Gabe? Why do you give a shit? Why do you give a shit? Because my boyfriend just got into a fight with him. I swear. This is it. You better have a good explanation or. We're done. A ver, a ver, what did you invent? It's not my fault. I just wanted to talk to the guy. About what? About you. About me. It's not my fault. Why you guys are meeting behind my back? Okay. So, how did the fight happen? The bastard sucker punched me. What a lie. What a lie. Um. Not exactly sucker punched, but. He definitely started it. Oh, God. Were you there too? Yeah, I was there. Mac's telling you a whole lot of bullshit. You know what? That doesn't even surprise me anymore. So what really happened? Riley. Mac barged in. Accused Gabe of sleeping with you. Sucker punched him. And then kicked him while he was down. Listen. What happened to Mac's face? What happened to Mac's face? I did that. What happened to Mac's face? It sounds like he deserved it. Thanks for telling me the truth, Alex. It's coming out of it. Wait. Wait, are you, are we okay? Are you fucking serious? I'm so embarrassed by you right now. But are we still together? What do you think, you fucking idiot? No. Alex Chen? Assaulting Mac Loudon on your first day here, huh? I'm Jason Pike, the deputy sheriff. I'm going to have to take you in for questioning. Mac assaulted Gabe. He's the one you want. Your face. You should see your face. Oh, jeez. No, I'm only kidding. Nobody's in trouble here, right? Gabe and I just like to prank each other. They're in a plane, dude. There's a piece of the bag that they have. I've never been pranked by a cop before. You definitely got me. Thanks for being a good sport. Can I buy you a drink? Um, maybe I'm working right now. Well, I'll be at the bar. You want when you just come by, okay? Yes, 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 yes. It's a little bit. There's something you have to collect from here. Arachnoid. There's nothing, right? How mysterious. You want the coupon for weed? What a time to be alive. Haven seems pretty serious about this festival. Un curso de panadería. Muy interesante. Es la una. Me dejas avanzar al siguiente punto. ¿Qué tenía que hacer? Bien te ha asustado. Madre mía, no quieres ser mi amigo. Tía, le iba por la botella de wiki, pero es que no sé qué botella es. ¿Qué? Esto. Esto, ¿no? No veas. ¿El corte de periódico está? ¿Hay algo que esta mujer no puede hacer? La charlote. Esa es de la charlote. Charlotte. Le he cortado así. Soy un estereotipante. Y te sonriendo mientras me muestra su última creación. Un magnífico retrato de la emprendedora local. El honor. Le he. Una combinación de pintura al Oreo con flores laqueadas. En esta casa hay pocas cosas que no estén manchadas de pintura. Pero no me importa. Yo estoy llena de confiesa. Es que realmente los rectores conocen las obras. De. Joder, es que sin gafas no me ven de Armon. Desde que el ayuntamiento le encargo de decorar el paseo peatonal de la calle principal. Es una memoria de la herida. Titulado Haven Springs. Como no podía ser de otra forma, refleja la perfección. Este pequeño rincón de las montañas de Colorado. Yo ya te he avisado de que este chico le fue fatal. Porque, ¿qué pasa? Todos me apoyaron. Sin ganas. No sé, a mí me ofrece. Menos mal. ¿Cómo tengo que ver? Todos me han apoyado durante el proceso. Jet básicamente alimentó mi familia durante meses. Es que se nota un montón que lo estás haciendo con la ironía. Claro, tío. Tienes que ir más. Joder, tío. Es que yo soy una ironía con patas. ¿Qué más quieres? Así no puedo verlo. Oh, qué pene. Se me ha puesto delante. A ver, mamá. Pues a mirar si se ha puesto la logra y a qué hago. Ok. Es que no me controles, dice. Que no, me vas a dejar como al Mac. Nicely done, big bro. Ducky? Jett piensa que te tomaste tu whisky hasta el Gabes de la mañana. ¿Sabes dónde lo podrías haber dejado? No recuerdo absolutamente nada de la noche. ¿De verdad? Quizás cheque tu teléfono. ¿Tienes que tomaste fotos? ¿Te llamaste a alguien? Tienes una mirada. Madre mía, me dan el móvil con toda la putísima confianza. Pues, gracias por letting me know. ¿Puedo hablar con él? En realidad, no todavía. Está mirando mal, ¿eh? Es un whisky, ¿no? Bien, veamos si puedo encontrar whisky de Ducky aquí. Esto todo parece muy divertido, pero no whisky de rye. Gabe tiene una colección bastante divertida. Es una super botella, pero voy a mirar en la cocina. Quizás Ducky dejó su whisky ahí. No hay nada. No hay nada. A la cena. A la cena. ¿Eso qué es? Oh, ahora sé dónde está el ramen. No whisky, pero... ¿Dónde puede estar el whisky? El cajón... ¿En la nevera? No. Sí. No. El apartamento, sí. Sí. Pues el hermano y el tío ese se venía que se llevó bien y se subió de maquillaje a la fiesta con un perro al bar. Y como whisky solamente lo tienen para el de mayores, pues se lo subió. Mira. Algo me dice que está debajo del sofá. Sí. Guardaíta. ¡Jaj! Anda que no. Que listos que son. Estábamos mucho miedo. ¿No? ¿Estás listo ahora? Sí, me cuidé de todo lo que mencionaste. ¿Hay algo más que me gustaría hacer? No, el chico debería de volver pronto. Hablamos del diablo. ¿Cómo te sientes? Me cuidé. ¿Qué suena a miami? ¿Qué suena a miami? Uy Qué molida, qué molida Que no Puedes estar todavía en el bar o se sube directamente a las gelases A ver, que me cuento de ahí, lo quitaré ya, ¿vale? Sí Ha vivido en Colorado ¿Qué? 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 No, qué malo ¿Qué? 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 Es un día. Es Lurp. ¿Qué? ¿Has llamado tú para hablar? ¡Gilipollas! ¿Qué le digo? ¿Lo tenías ensayado? ¿Ya ha hecho eso? No. Solo en mi mente. ¿Qué? ¿Puedes un manager para tu carrera de cagera de la caja de bajo enero? ¿Gabe? Estoy muy desculpado. ¿Cuántas piernas has rompido? Como, en otras personas. Mano, estoy desculpado. No me dices que te hagan. No te desculpades. Estoy bien. Ahora que estamos hablando sobre esto. ¿De que estoy loca de que puedo darte una paliza? ¿Que soy una persona locura? No, ven. Nunca me dices lo que tu vida debería ser. En tu propio. ¿De que estoy loca de que puedo darte una paliza? ¿Qué? 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 ¿No te vas a la juventud? ¿No es como... ...prison? Sí. Es el momento en mi vida. Algunos días... ...no me pensé que iba a hacer. Pero tengo el feeling que has estado pasado por la vida. ... ... ¿Qué hago? ¿Le hablo de mi pasado o le hablo de mi poder? No sé, que tengo tres semanas. Yo le hablaría a los pobres, ¿eh? Pasado. Venga, va. Ya... Así lo hice. Luego me rompió la cabeza. Yo tenía 14 años. En la segunda casa, uno de los otros niños cometió suicidio. Y no podía comer por un mes. Después de un par de semanas en la segunda casa, me quedé tan depresada que mis nuevos padres me enviaron a un hospital. Nunca los veo de nuevo. El dolor me enviaron a todos lados. Cuando los otros niños se abrieron y abandonan el sistema, no me. Nunca me elegieron. Me. I'm broken. Do you really believe that? Mati, ¿no te lo parece? Sí. Oye, ¿qué? No, no, no. I me quedé enチja de acuerdo. No meidle. it's not the point. Look at you. You've got a home, a job, a girlfriend... I've got everything figured out... and I don't... ולить. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso para mí? ¡Es ahora! ¿Qué es eso? Nunca podía traer a mí mismo para usar el último. Me ha recordado de lo malo que fue la vida. Y cuánto mejor iba a hacerlo. ¿Qué hago? Yo no puedo aceptarla. ¿O le dará gracias? ¿Me la ha dado él? Ya, pero es algo muy suyo, ¿no? En plan... No puedo aceptarla, ¿no? Sí... Se me ha estado dando en plan... Toma, para que... Eh... Como que recabies tu vida, ¿no? Vale, no puedo aceptarla. Dave, I can't accept this if it means so much to you. No, no, that's exactly why I want you to keep it. No te rindas. No te rindas. Cuando encontré Haven y Charlotte, no podía creer que eran reales. Todo antes era una mierda. Por eso es así, con la Charlotte, ¿no? A la mínima que la lía. Con cualquier cosa. Y que le regala a Charlotte es su novia. Por eso. Le regala flores cuando la lía. Por eso la trata así. Ajá. ¡No es tan sencillo, tal vez tengas razón! Hombre, tienes razón. No es tan sencillo, pero tienes razón. Sí, ¿no? Sí. Mira. Es que siempre tiene que salvarme. Vamos a hacer que salvarme. No es tan simple. Yo he hecho tantos errores. Todos hemos hecho. Desarrollo no es un proceso muy sencillo, pero es mucho mejor que la alternativa. No olvides que estoy aquí para ayudarte. No va a cambiar. So, when were you going to tell me about the guitar? Oh, shit. You found it. It was supposed to be a huge surprise. Surprise? Surpresa. Well, what do you think? Oh, yeah, me too. I love it. Thank you so much. Of course. Welcome home. Oh, hey, dude. What's up? Hey. Is Ethan up here? No. He was heading home. He was, but... I haven't seen him in a while. I told him not to wander off. I'll find him. Gabe, wait. Earlier, when I was talking with Ethan, he told me he was hiking up the mountains to explore the old mine. Why didn't you say something? I'm sorry. If he actually went up there, we need to move now. Okay, let's go. I told you, if you don't shut up, don't take your ass. You're scared of your brother. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No es verdad. Ahora el niño está en peligro y ella es culpable también. Le pasa igual frío. A brogosa, pero este está su baile haciendo algo apuntes. Sí, bueno. Pero sigue siendo un niño pequeño. Los niños pequeños no saben cuándo están en peligro. Tú tienes que tener cabeza por ellos. ¿Ethan? 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 ¿Es un móvil? ¿Quieres eso? ¿Pecar, pecar? ¿No? ¿O un teléfono via satélite o cómo? Alex. Así le das trama a la historia. This way. Por aquí. Wow. Been a while since I was up here. ¿Debería preocuparme? ¿Por qué no vienes fuera aquí? ¿Debería preocuparme, no? ¿Debería estar... No sé. ¿Debería preocuparme ahora mismo? En mi experiencia, preocuparme nunca nunca es más adivinable. ¿Alguna de suerte? En touch base con el equipo de seguridad en el sitio web. Vamos a postar un brito de esta noche hasta que nos encontramos. Al menos no nos estábamos en el horno. Hey. ¿Estás bien? Charlotte debe estar perdiendo ahora mismo. Hey, she's tough. Always has been. Come on. Let's take a look around. This kid. Can you imagine the shit we would have caught from dad if we'd done anything like this? ¿Qué ha dicho? ¿Te imaginas algo sobre eso que se ha puesto con casi lo que se hubiera liado así? ¿Te imaginas algo sobre eso que se ha puesto con casi lo que se hubiera liado así? ¿Te imaginas algo sobre eso que se ha puesto con casi lo que se hubiera liado así? ¿Qué ha dicho? Alex, está bien. ¿No pudiste haber sabido? ¿No es tu culpa? Sí. Pero aún así. Voy a ir a ver un rato. Déjame saber si encontraste algún signo de Ethan. Bueno, lo dejo por aquí. Si mañana sigo, Balak, querrás ver las historias de Alex y sus delirios. Pues yo lo voy a quitar ya. Katia está que no puede más y yo tengo sueño tarde. Son la una y media, ¿no? Sí, que se ha hecho la cosa, sí. Así que nada, guapetón. Un besito y buenas noches. Adiós. Que lo vamos a quitar ya. Nos vamos ya, Balak, que es tarde, ¿vale? Vengo a la mami a punto de entrar en sueño muy profundo. Sí. Mañana seguimos, si te hace gracia. A lo mejor lo ves continuar un poquito pero en principio ya sabemos que a Alex no le gusta pero a Alex no le gusta nada. O sea que no pasa nada. Yo el juego lo sigo porque a mí me hace gracia para que me lo compre, ¿no? Uy. Pues eso, guapo. Un besito. Y voy a que descansen, man. Adiós. 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 Adiós.